... Para mí es un gran placer estar aquí con vosotros, porque además dentro de este programa de los estudios para disciplinar, porque ya desde hace mucho tiempo ha sido un intento de llevarlo a la práctica a través del trabajo que estaba haciendo en este campo de historia ambiental, que pienso yo que es un trompetador para los estudios históricos de ambientales en toda la nanografía y en el mundo en general y que ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. Esto tiene que ver también con conexiones familiares con el campo de la agroecología, es decir, que muchas veces tenemos muy cerca las personas adecuadas para lograr llevarlo a través de esta transdisciplinaridad, es decir, salir un poco del mundo de la especialización en el que estamos creados hasta el mundo muy reciente. Y de ahí voy a hablar de un tema que tiene que ver con ese punto de especialización que sube en buena medida con la revolución industrial. Es toda la historia del peso central que tuvo la industria de su pared en Cuba durante dos años y cuál es una de sus consecuencias económicas, sociales, políticas y también ambientales. Y yo creo que con un tema muy actual también para nuestro presidente, para América Latina, para Brasil, porque probablemente necesita un cultivo que haya tenido un gran impacto sobre el medio ambiente latinoamericano, de toda nuestra región, como el de la carne de azúcar. Es decir, por su poder de transformación, de reparar, transformación del medio, pero también transformación de las sociedades, de las economías y por tanto de las sociedades, con grandes implicaciones políticas, y bueno, de eso he escrito muchísimo. Pero quizás en estos estudios sobre la lucha azucarera y la carne de azúcar, la mirada hacia cuáles han sido sus impactos ambientales y qué consecuencias han tenido estos impactos para nosotros mismos, los seres humanos, han tenido menos en cuenta a esta época relativamente reciente. Primero llamaba la atención, sobre todo los geográficos sobre estos temas, y yo pienso que ahora el movimiento de la historia ambiental está llamando a potencia de esa nueva mirada sobre lo que ha significado la carne de azúcar y industria azucarera en particular en Mato Bote. Entonces les pido ahora permiso para pasar a la presentación y quiero agradecerles de nuevo la invitación que nos han hecho dar este barrio por este programa, a Carlos, a Diana, a Regina, con quien me he apoyado la larga en relación de trabajo en estos temas de la historia ambiental, no solo en el de las implicaciones de los productivos comerciales, sino también en otros temas como la relación con los animales, por ejemplo, que Regina ha dado, en algún sentido también ha tocado algunos en algunos trabajos. Bueno, me da una oportunidad para intentar... ¿Se entiende el español con acento... como alabando. Entende? Sí. Bien, la presentación va a ser un recorrido de larga duración por la historia de Cuba, inicio del trabajo desde la guerra de los guerreros, con que, como saben, Canaán Zuba fue traída por Cristóbal Colón en su segundo viaje y se convirtió en una industria relativamente importante poco después en la española. En Cuba esto no lo más tiempo, pero de inicio tuvo un papel central en muchas de las nuevas colonias europeas en el nuevo mundo. Y la característica de Canaán Zuba es que une una fase agrícola con una fase industrial que creo que ha sido determinante en ese impacto que ha tenido sobre el medio natural y la transformación del espacio en América Latina. Desde luego, en este tipo de trabajo uno siempre debe procurar un diálogo con otras profesiones, con otras disciplinas, cuáles han sido las estimaciones sobre el área de bosque en Cuba de la llegada de los españoles, cómo estaba compuesta la vegetación. Desde luego, quería decir que esa vegetación no haya sido transformada previamente por las comunidades aborinas que estaban asentadas en el territorio, pero realmente la cara del impacto ambiental de esta comunidad era muy limitada en comparación con lo que volvía a ocurrir a partir de esos momentos. y estos son algunos de los estimados que existen sobre la cubierta por estar en Cuba a la llegada de los españoles, y es un debate que siente en el que los mismos protagonistas no han más llegado a la conclusión, al solucion. Yo creo que ahí es importante el papel del historiador, no solo para ver esos momentos fijos como fotos fijas, sino para ver sobre todo cuál ha sido el proceso de esa transformación del espacio a través del tiempo. Bueno, las condiciones, los potenciales agrícolas de los suelos, la lluvia... Utilizo un consejo que es más propio de lo que otro, que es el de regiones físicos naturales, y cómo estas regiones físicos naturales fueron transformadas a lo largo de los siglos, sobre todo por la erupción de la caña de azúcar y de la industria de agua. Y cómo sobre todo esto fue aumentando cada vez más en escala, desde fines del siglo XVIII, principios del XIX, en la revolución industrial, hasta la actualidad. Y probablemente aumenten mucho más escala en el futuro, y me parece que en este estudio comparativo los diferentes territorios por los que ha pasado la caña de azúcar en estos dos o más siglos de historia, puede ser muy interesante para ver cómo se han ampliado mucho los impactos ambientales de la industria. Y hay pocas algunas de las estimaciones también. Aquí este mapa lo pongo como ejemplo de lo que sería la tendencia del proceso, pero es un mapa elaborado que se hace más de la historia suficiente, y por eso, por ejemplo, el área de bosques en 1812, las zonas en negro que representarían el área de bosques, no era tal, es decir, que había una zona importante donde se había iniciado la plantación en la vista, donde habían ocurrido grandes transformaciones y unos procesos de deforestación muy intensos en esos momentos. La cuestión de escala, como les decía, me parece muy importante. Y esta historia, en el caso de Tugua, hay que insertarla dentro de la historia de la caña de azúcar, fundamentalmente en la zona del Caribe. Como ustedes conocen, el sistema de plantación va a ser uno de los temas más estudiados por muchos historiadores y toda la sociedad esclavista en las Américas. Tiene su inicio fundamentalmente, porque ya tenía antecedentes, en la zona del Caribe inglés y francés, en la zona de la isla de Barbados, por ejemplo, una isla que tenía 400 kilómetros cuadrados, que fue quizás el modelo más típico del inicio de la gran plantación esclavista moderna, y es esta isla que tenemos acá, es el que ustedes ven, el espacio comparativamente, para ver cómo van muriendo luego los cambios. Esto fue el líder de la producción, de la exportación sobre todo del azúcar ligado a Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVII. Luego, muchas de estas islas fueron ocupadas por las plantaciones esclavistas de peráminas, conocidas como las chugas de azúcar, o las islas de clavos y azúcar. Y en este proceso, digamos, a fines del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, la zona más importante era en Haití y Jamaica. Ya ustedes conocen, bueno, la gran revolución de los clavos de Haití, lo que esto trata como revolución. Hasta esos momentos en Cuba existía ya la plantación esclavista, pero en una escala mucho más reducida, llegaba al sistema de propiedades banales, que tenía otro tipo de intereses y características diferentes a estos países, estos demás países europeos, y se concentraba sobre todo en la zona del puerto de La Habana, y él podía pasarlo rápidamente por ese entorno. Estas son algunas de las islas del Caribe, que marcan algunas diferencias también de estas islas con Cuba. Por ejemplo, la utilización de los movimientos de viento, en el caso de los actuados, que en Cuba nunca se utilizaba. También la forma de las plantaciones estas del siglo XVII y XVIII, van a sufrir transformaciones en el caso de Cuba, por el aumento de la escala de producción durante el siglo XIX. No quiere decir que antes de la llegada de la sufrir no hubiera ocurrido un proceso previo de transformación del medio, del espacio, fundamentalmente a partir de la ganadería, en una ganadería extensiva, donde se mezclaban áreas de bosques con áreas de sabanas, en estas grandes extinciones territoriales, denominadas como aves y corrales, que tenían estas dimensiones. Una cabería igual de 104 hectáreas, no recuerdo bien, y se maría, por ejemplo, como sería la conversión. En estas zonas de sabanas, de haciendas canaderas, ya había procesos de transformación del espacio, la creación de estos espacios para los bastizales, denominados quemados, son las que se iban quemando periódicamente para la creación de los bastizales, y estos son, digamos, documentación, ya que hay mensuales a fines del siglo XVIII y del siglo XIX, que son una fuente importante para estos estudios. Vemos que durante todos estos primeros siglos coloniales, que el área donde existiese el núcle inicial de la plantación esclavista era muy reducido en comparación con la totalidad del espacio del territorio urbano, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados. Creo que el área, el conjunto de minas y el área, es cinco veces, o poco menos de cinco veces, el área de Cuba. En términos generales, les voy a dar ni idea, pero para condiciones de producción, de comercio, del momento, era un área grande, el área de Cuba, y Laval, sobre todo, tenía un papel central en todas esas redes comerciales dentro del sistema colonial. Y esto permite que se inicie la producción de azúcar, que era una empresa que requería una inversión mucho más grande que otros cultivos que existían en esos momentos, como el tabaco, por ejemplo. Y vemos este panorama que se fue creando durante los primeros siglos coloniales, al momento de aceleración de ese crecimiento de industrias hogares entre 1772 y 1791, a partir de una serie de acontecimientos, como la agrupación de La Habana con los ingleses en 1762. Es decir, ahí, en transportar todo este modelo de la plantación triogia que existía en Cuba, allá en la zona de La Habana, con el modelo inglés que van a desarrollar los ingleses durante once meses que ocuparon la ciudad, y de nuevo tengo que verlo dentro de todas las rivalidades imperiales europeas todas las noches en el Caribe, y es un tema muy importante. Pero quizás aquí lo más destacable es el fuerte enfrentamiento que se recomienda entre estos acelerados de azucarero, ya de la zona de La Habana, y las construcciones navadas que tenían en Cuba el imperio español. Es decir, aquí se dan grandes conflictos que duraron varias décadas. En estos años hubo que en Cuba funcionaba el principal arsenal para la construcción de naves de armadas españolas durante todo el siglo XVIII. Es decir, en algunos momentos hubo arsenales también muy importantes en España, pero en Cuba, dentro de todo el sistema colonial español, fuera de la península que era el más importante. Ellos sacaban la madera de todas estas haciendas que eran zonas abundantes de bosques, y que estaban como en la frontera del crecimiento azucarero, y se iban arrastrando hasta La Habana, y ahí se construyeron embarcaciones como el de Santísima Trinidad, que fue el navío de la más importante que tuvo España en todo el siglo XVIII. Esta es una empresa que desde luego requería de las maderas de los bosques cubanos, que tenían maderas preciosas, muy importantes, como el cerdo, el agua, que eran fundamentales para estas construcciones de Navana. Pero esto choca totalmente con el crecimiento de la industria azucarera y la progresión que se observa en la fundación de estos ingenios, y además que esos ingenios cada vez eran más grandes, con más esclavos, con más tierras y con más bosques. Y la industria azucarera del ejército se hizo a costa de ocupar la frontera borrosa por tres cuernos fundamentales, tres motivos fundamentales, por la fertilidad de los suelos, ese fue el motivo quizás más importante que quedaban después de los desmontes, por la madera para la construcción de las instalaciones favoritas y por el combustible. Es decir, una gran consumidora del combustible, y esto de nuevo ocasionó un gran choque entre estas dos industrias tan importantes que existían en la zona de Navana. Esta frase, bueno, la tomó de uno de los documentos de la época, porque realmente si la industria azucarera tuvo desde su inicio una escala muy superior a otros tipos de producciones agrícolas, por la necesidad de elaborar el azucar en un plazo menor de 24 horas después del corte de la caña. Y por eso, los beneficios y máquinas necesarias a la elaboración del azucar son de un tamaño muy superior al de cualquier otro establecimiento de agricultura aún fuera de la vida. Esto ha sido señalado por muchos estudiosos, por ejemplo, por Sirius Means, este carácter agroindustrial desde los inicios de la industria azucarera por esto y otros motivos. Y luego, a partir de la reducción de los estados en Haití, se produce el gran salto azucarero en Cuba, porque surge la oportunidad de ocupar el espacio, el vacío dejado por Haití en exportación de azúcar al mercado internacional. Haití en esos documentos era el principal exportador y los asentados habaneros presionados, y obtuvieron muchos privilegios y beneficios por parte de la laboral para llevar adelante la empresa azucarera y tratar de ponerlas en condiciones de competir con otros productores y de salir allá. Y desde luego las condiciones del medio natural de Cuba eran ideales para este gran avance de la industria azucarera. Y, finalmente, en esa horaria que se había entablado contra la marina real española, vencen los intereses azucareros y obtienen esta real cédula del 30 de agosto de 1815 que concede la libertad absoluta a los particulares para tratar de los bosques. Es decir, el triunfo real de los criterios de la libertad particular, la libertad individual como un criterio sagrado, el triunfo del liberalismo económico no ha sido político porque, como todos ustedes saben, en Cuba la independencia no se produjo, sobre todo en la unidad independentista, se está acelerando en América Latina, sino mucho tiempo después, en 1898, con sus características, y estos intereses azucareros fueron los que determinaron, en buena medida, que Cuba permaneciera bajo el dominio español, sobre todo por un tema que era el tema de la esclavos. Es decir, esta producción de azúcar se hizo a costa de la importación de la gran cantidad de esclavos africanos a la isla como fuerza de trabajo para trabajar en las plantaciones azucareras y durante un tiempo para hacer tareas. Esto es una historia que nos unen también a Cuba en Brasil, Cuba en las 3 de las décadas del siglo XIX, fue el principal exportador de azúcar, pero fue desplazado al mercado por Brasil a partir de la década del 30 o del 40 y luego nunca se recuperó a esos niveles que había llegado a tener. Y, en ese contexto, digamos, fue la industria azucarera lo que definió mejor a la economía humana que identificó a la isla con un producto, muchos decían, que no existía un país tan identificado con un mismo producto como estaba aprobado, con la soberanía civil. Fue quizás uno de los modelos fundamentales ya dentro de la edad de la traducción industrial, donde se pone en práctica el criterio de la economía clásica, de la especialización en gran cara, en un mismo cultivo. Y, desde luego, ha sido un caso, un tema muy estudiado por muchos historiadores, interesados en el efecto económico, social y político de todo ese proceso de economía cultivo y de la monoportación. Aquí se enfrentaban dos criterios opuestos. El criterio de la marina real, que, digamos, podríamos considerarlo ecológico, estratégico ecológico, si no, porque fueran ecológicas en sí, sino porque la marina real necesitaba de la reposición de los árboles de los bloques de la madera para mantener la industria, mientras que la industria azucarera necesitaba de la tierra para ocuparla con la plantación azucarera. Y el criterio de los asentados, que se sintetiza, digamos, en otras muchas frases también, pero en esta en particular, el fraceto de Arranco Padreño, habría cabezas en que pueda caber de idea de que el rey pensase en conservar en un solo instante de bosque lo que pudiera competir entre puntos altos. Se enfocó el criterio, la misma, en este proceso de crecimiento acelerado de economía, se tenía en cuenta otros aspectos, pero en el momento se veía como algo muy lejano y remoto e improbable que desaparecieran los abundantes en agotables bosques de este mundo. Este sería el paisaje que teníamos a los inicios del siglo XIX. Esta zona, que era la zona donde predominaba, prevalecía esta gran plantación en la vista azucarera, que cada vez tenía una escala mayor, y que iba a ir en un proceso expansivo cada vez más, no tanto hacia la zona del oeste, donde fueron desplazadas las plantaciones o el cultivo del tabaco, sino hacia la zona del este de la guerra, donde se sintió ese proceso expansivo de la industria azucarera. Y aquí hay cuestiones muy importantes, porque ya ahí se están definiendo algunas de las características fundamentales de la futura configuración económica que Cuba y que ha marcado su historia durante los dos últimos siglos. Es decir, esa especialización, y que es un tema ya criticado contrariamente, en este caso como el ejemplo de Alejandro de Pumbo, que visitó Cuba a las dos oportunidades, en 1801 y en 1804, entre las dos abarcó alrededor de cuatro meses, pero con la importancia del caso de Pumbo, él dedicó a un ensayo, que es este denominado ensayo político sobre la isla de Pumbo, ensayo socioeconómico, el otro escrito de este tipo que produjo Google fue el ensayo sobre la Unión de España, y aquí él analizó el caso de Cuba dentro de ese modelo de las colonias de plantación europeas, inglesas y francesas, y diferenciándolo en algunos aspectos. Pero por ejemplo dice, y el clima afortunado de la región hemisroxial, la población carecería de su existencia si no fuera por la actividad y libertad del comercio exterior. Esa dependencia cada vez más de un solo producto para obtener el resto de las necesidades del gas en sociedad. Esa parte de sus existencias, caracterísima parte de las regiones tropicales, en que la intrudente actividad de los europeos ha invertido del orden de la naturaleza. Esto es un tema interesante también en el pensamiento de Pumbo, de que se ha invertido con este tipo de modelo de sociedad y economía del orden de la naturaleza, que es atender primero las necesidades básicas y luego las necesidades subcuales representadas en este tipo de cultivo comercial. No por casualidad este tipo de cultivo se ha asociado siempre a los procesos de colonización, procesos de dominación colonial en muchos casos como fue en la historia del mundo. Es decir, los principios de una economía política, entre una política limitada en la esquina que guía a los gobernantes de las siglas muy pequeñas, refiriéndose a las demás antillas, verdaderos talleres dependientes de Europa y habitados por unos hombres que abandonan el territorio luego que se han enriquecido suficientemente, no pueden convenir a un país casi tan grande como Inglaterra en extensión, en el caso de Cuba, en el comparando de la extensión territorial, lleno de ciudades populosas y con los habitantes establecidos de padres caídos, hace muchos siglos de lo dejo de considerarse como extranjeros en el suelo americano, muy por el contrario lo tienen en el mismo cariño. Es decir, ahí está haciendo diferenciaciones entre el tipo de colonización hispana que tiene lugar en Cuba o en otros territorios latinoamericanos y el tipo de colonización en esas ciencias del carril, entre el poder de los ingleses y los franceses. Es decir, acá él mostró una imagen, una opinión muy optimista de lo que podría hacer Cuba dentro de ese contexto. Es decir, la población de la isla de repos puede abrir con su consumo mismo un cambio inmenso a la industria indígena y, por tanto, volver a entrar en el camino señalado por la naturaleza a toda sociedad empleosa e instruida. Es decir, esta idea del camino señalado por la naturaleza sirviene previo cuando dice que la sociedad y el colonialismo europeo habían inventido el orden de la naturaleza. Es decir, no por eso se abandonará el cultivo de la super y del café, pero no quedará como base principal de la existencia nacional. Y aquí ponemos los ejemplos de la naturaleza. Desgraciadamente, las predicciones de Hugo no se cumplieron y la historia de Cuba fue en un sentido contrario. Es decir, habrá una mayor especialización en la industria azucarera y en esto tiene que ver el momento en que se produce ese salto azucarero en Cuba y el aumento de la escala de producción como motivo de la conexión tan inmediata que tiene ese crecimiento azucarero con la revolución industrial, con la época de la revolución industrial y todo lo que éste explicó para los medios del consumo de estas producciones coloniales, lo que significó en el orden tecnológico, en el orden científico, lo que significó en el orden de la apertura comercial, que es decir, Cuba no tenía que vender y exportar el azúcar sólo sobre todo hoy, sino al mundo entero, a Inglaterra y, sobre todo, a la Armada durante todo el siglo XIX y al Estado Azul. Es decir, que esto hace que se produce un crecimiento más elevado de la producción azucarera, que Cuba fue el principal productor durante gran parte del siglo XIX, sobre todo durante estos años, que sería en el área de oro del azúcar cubano, al menos dentro del sistema de la plantación esclavista. Y con elementos muy importantes como la proliferación, la utilización, la introducción de la margen de oro y del ferrocarril que Cuba se introduce muy temprano, en 1837, es decir, mucho antes, 10 años antes que en su metrópole, en España, mucho antes que en la mayoría de los países latinoamericanos, en todos los países latinoamericanos, pero ahora en Brasil comienza en la época del 50 del ferrocarril, y fue un elemento muy importante en la aceleración, en cómo se aceleró la ocupación del espacio en todos estos territorios. El ferrocarril que fue un ferrocarril que desde su nacimiento estuvo muy ligado a esta expansión de la industria azucarera. Es decir, aquí cómo se van, cómo es la zona de La Habana, que fue la zona original de la plantación esclavista, va desapareciendo el número donde hemos parado y cómo se van ampliando la zona del centro y la zona de Mananzas. Que el tema de Mananzas parece que se detiene en ese proceso de creación de higienos, pero en realidad, luego ocurre que los higienos van a ser clavales tan grandes y que su producción va a ir aumentando, va a ir aumentando de una manera mucho más rápida que la propia creación de estos higienos por todo el proceso de mecanización, será que los higienos son mecanizados, los higienos mecanizados en estos años. Si ustedes pueden ver, antes de la introducción de la máquina de vapor y antes de la introducción del ferrocarril, se había producido un momento de la producción, pero no, digamos, al ritmo que ocurre a partir de esos momentos importantes de desarrollo de la tecnología industrial y de la industria azucarera y de la reocupación del espacio. Es decir, toda la subdivisión de estas grandes haciendas en función de una producción más intensiva, la apertura de diferentes puertos para comerciar directamente esa producción hacia el interior. Aquí, bueno, la construcción de la utilización de la máquina de vapor en los higienos, etc. Cómo aumenta claramente menos la cantidad de higienos, pero sin embargo la máquina de vapor ya va a ser un elemento cada vez más característico de esta industria azucarera. Aquí sumen estos paisajes de la plantación en diferentes niveles de desarrollo en distintos lugares de la isla. Dentro de la tendencia que todavía se mantenía de abandonar territorios que ya estaban presentando graves problemáticas ambientales, sobre todo el cansancio de la tierra, la pérdida de la fertilidad de los suelos, los cansancios de los cansancios también que ocurrieron durante la etapa de la plantación esclavista en Brasil, en Estados Unidos y en otros lugares, y la escasez de combustible. Aquí se han creado dos factores que hablan mucho en el proceso de exploración de la industria azucarera. Y aquí en imagen, este mapa, con toda la red de ferrocarriles que va reuniéndose en estos territorios de la plantación esclavista. Y esto es un tema de análisis también importante para los historiadores porque se produce una confluencia en una zona que estaba tecnológicamente mucho más avanzada que la mayoría de los territorios en América Latina, en otras zonas que producían estos llamados frutos coloniales, pero al mismo tiempo dependiendo de la mano de obra esclava y es lo que hacemos llamando como la segunda esclavitud. Es decir, esta introducción de la tecnología fue muy importante para ahorrar fuerza de trabajo en una época que la esclavitud iba entrando cada vez más en crisis debido a múltiples factores, entre ellos el avance de los movimientos abolicionistas, los acuerdos para ponerle fin a atrás. Pero desde luego, esto sería quizás en el mundo entero los paisajes agroindustriales más característicos, es decir, probablemente en estos territorios, en el interior de Cuba, fue que surge uno de los lugares más emblemáticos donde surge la industria moderna, tal y como la conoció el móvil en muchos lugares y que ha ido ampliando en su escala de ocupación del paso. Y cada vez más, digamos, plantaciones más especializadas en unos pocos productos, en este caso, la caña de azúcar y algunas zonas para cultivos de platanales, por ejemplo, pero realmente concentradas en la producción de la caña, en el cultivo de la caña de azúcar. Y aquí, también, una de estas grandes haciendas, esta zona en verde, sería la zona del bosque, y como venía el bosque de ingenio, que sería el bosque de ingenio que se funda después, justamente hacia la zona donde los demás bosques existían, por las razones que les había comentado anteriormente. Es decir, estos paisajes agroindustriales que van surfando por el interior del territorio cubano, que a ocupación ya existieron muchos pensadores de la época científicos, fundamentalmente, por las consecuencias que estos tenían para estos territorios, desde luego consecuencias económicas, pero también consecuencias ambientales, como el tema este, del peligro en que un porpedir no le ha llegado, llegaría alguien que se convierta en el bosque de ñasco, el hermoso suelo de hectárea. Es decir, como estaban cambiando las condiciones del espacio, y esto es un tema que tenía que ser, yo creo que hemos tenido en cuenta, por lo que nosotros, que muchas veces vemos al espacio a la naturaleza como algo que no cambia, que no muda, es decir, la fertilidad inautable de los suelos de Cuba, que realmente es un suelo potencialmente muy fértil, puede cambiar de acuerdo al uso para nosotros, al tipo de explotación que nosotros tengamos en esos territorios. Hacia el año 1864, esto sería una síntesis de los paisajes de Cuba, si la zona en amarillo, el paisaje de la plantación esclavista azucarera, y la guía quedaba prácticamente dividida en dos miradas, en una mirada, digamos, donde todavía existía el producimiento de la gran hacienda ganadera, un poco con patrones de vida tradicional y de ocupación del espacio, sin esta apertura de las zonas de Sabán dentro de estas haciendas, pero todavía con una residencia importante de zona de los bosques. Y luego, a partir de 1876, aproximadamente, comienzan transformaciones estructurales de la industria azucarera, debido a la llegada de la etapa final de la esclavitud en Cuba, se aburrió definitivamente la esclavitud en 1886, apenas, todos que saben más que en Brasilia, ese fueron dos de las zonas más importantes donde perduró por más tiempo la esclavitud en todas las Américas. Y aquí comienza ya, en una nueva escala, la ocupación del espacio de estas zonas que habían quedado al margen de todo este proceso de la expansión azucarera hasta la década del 60 o 70 del siglo XIX, que sigue su movimiento de expansión hacia el este en las zonas llanes y abogadas. Hay que decir que el territorio cubano, en sus condiciones, es decir, el perolino en estas grandes llanuras, facilitó mucho todo este proceso de expansión de la industria azucarera, incluyendo la fertilidad de los sueros, pero esta es la, digamos, el medidor fundamental, debido a que muchas veces se confundía en sentencia de bosques con fertilidad de los sueros, y esto es la práctica que demostraba muchas veces no ser equivalente. Es decir, aquí se produce un proceso de cambio estructural en la industria, en el reacomodo a algunas condiciones, lo define en el reacomodo, y del aumento de la escala de producción como consecuencia ya de la centralización azucarera, la producción en grandes fábricas, fábricas cada vez más grandes, y el abastecimiento a esas fábricas por parte de Podrón Independiente en la producción en el combustible de la caña de azúcar para abastecer los centrales. Y aquí aparece también, de nuevo, el ferrocarril, ya con otra función más importante, o tan importante en lo cual anteriormente, la importación de la azúcar hacia el puerto, porque ahora el ferrocarril se utiliza también para traer la caña hacia el central. Es decir, como lo ven, un territorio pionero en ese gran aumento de la escala de producción con la aparición de los grandes centrales azucarera. Y todas las consecuencias que eso tiene para la preocupación del territorio, del territorio pionero, de cronificación y formización, o simplificación de los otros sistemas para la siembra de la caña nacional. Y luego llega el momento, un momento muy importante en la historia de Cuba, cuando finalmente se habían ido conectando más, cada vez más, los intereses económicos de los grupos que controlaban la producción azucarera, estuvo con los intereses económicos de muchos grupos industriales en los Estados Unidos, que abastecían estas plantaciones. Y esta conexión y estos intereses de los Estados Unidos sobre la isla que había estado presente durante todo el siglo XIX, digamos, alcanza sus momentos dominantes. Durante la ocupación de la isla entre 1898 y 1902 por la tropa fructoamericana, después de la Segunda Guerra por Independencia en Cuba, y la inauguración en 1902 de una especie de protectorado, entre comillas, que fue la República de Cuba durante los primeros años de la República, inaugurada en 1902. y en este proceso de ocupación de los Estados Unidos, es decir, cuando se inaugura la República, surge, medializada, por la existencia de una llamada de enmienda placa que concedía a los Estados Unidos del derecho de intervención en la isla en defensa de sus intereses económicos y políticos, con el premesto de mantener la rentabilidad, y un tratado de reciprocidad que permitió un nuevo auge de la producción del cultivo y de la producción de la carne de azúcar en todos estos territorios del oriente de Cuba, y un gran impacto ambiental en estas dos primeras décadas del siglo XX por parte de la industria azúcaguera a partir de estos grandes latifundios en las provincias de Capagüe y de Nido Oriente. Y en esta etapa fue muy importante el momento de la Primera Guerra Mundial, en toda la transformación de todos estos territorios, que hasta ese momento tenían todavía importantes áreas de bosques. Ustedes pueden ver aquí el aumento, es decir, al siglo XIX la producción máxima solamente una vez rebasó el millón de toneladas de azúcar, y luego cómo se dispara esto en pocos años, sobre todo en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y esta producción de azúcar cada vez más va a ser controlada directamente por los intereses de grandes corporaciones norteamericanas, es decir, que aquí se estaba reproduciendo hasta cierto punto con las diferencias históricas, desde luego, el mismo fenómeno que se había visto en las antiguas ingresas y francesas durante el siglo XVII, con su peculiaridad desde luego, pero es el control de la economía de los países por los grandes intereses de corporación venidos de fuera. Las grandes fábricas, las grandes centrales que hacen el truco, digamos, de esa agroindustria azurareal en los campos del oeste, del oeste de Cuba y la gran escala de producción gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo, la aparición del alumbrado eléctrico. Y estos son los territorios que se van a cubrir con caña braga en gran parte de ellos después de la Primera Guerra Mundial, ya se había iniciado esa ocupación en esta zona que está en el prete, y los Estados Unidos, que esta zona, que esto fue un mapa que se incluyó en los Estados Unidos, esta zona en Arán supuestamente era zona de ganadería, cuando ponían el mapa, pero en realidad eran zonas que todavía tenían grandes áreas de bosque. El caso de la provincia de Camagüe fue un caso muy significativo porque en pocos años, digamos, fue la mayor transformación del espacio y aquí vemos cómo esa zona, que supuestamente era una zona ganadera, sin efecto, era respecto a un tipo de ganadería diferente a la ganadería moderna, estabilada, sin nada, por el que conocemos nosotros. Y este fue el sistema que predominó en Cuba prácticamente durante un siglo de expansión, de ocupación a su carrera, sobre todas las zonas llanas y armadas de la isla en función de ese cultivo, es decir, derribar el ponte para sembrar la crema inmediatamente, tener la posibilidad de no tener que hacer de siembra en breve tiempo, y a partir de este momento empiezan a surgir, digamos, cambios en la industria con otras innovaciones, ya tanto tecnológicos y científicos, pero que al mismo tiempo generan otras problemáticas ambientales diferentes que llaman exactamente, simplemente, la deforestación de la isla y las consecuencias ambientales que están a esto vinculadas. Todo el lado de la organización, de la autorización del terro, la organización de la tranquilización química, es decir, fueron procesos muy intensos en Cuba a partir de la década del 20, cuando ya prácticamente se habían eliminado los bosques de la isla y había que buscar elevados rendimientos a partir de otros condicionamientos, a condiciones históricas nuevas para adaptar la producción. Y desde luego, todo esto es ligado también a las nuevas transformaciones tecnológicas, a la transición energética que se da durante todo el siglo, el uso de la producción animal, hacia el uso de la mecanización agrícola, hacia la era de los combustibles fósiles, así que es lo que permite, en gran medida, o principalmente, dejar de detener de esta deforestación constante de la isla para utilizarla o bien con combustible, o bien para hacer uso de su fertilidad y cómo todo esto va creando una transformación en las condiciones de producción de la isla que ya había sido ocupada en gran parte por la industria azucarera. Y al mismo tiempo, en que se intensificaba esta especialización de Cuba como gran productor azucarera, es decir, la conexión con los Estados Unidos fue crecido y prácticamente la mayoría de los productos básicos de primera necesidad de la economía cubana eran abastecidos desde los Estados Unidos de diferentes zonas productoras de los Estados Unidos que abastecían a la isla desde el siglo XIX y ante el siglo XX. Y por eso es tan dramática la ruptura que hay con los Estados Unidos a partir de la Revolución de 1959, es decir, que el tema de los Estados Unidos que hayan puesto en el barco un progreso de la isla no era un tema menor, sino que era un tema fundamental para la existencia económica de Cuba y que prácticamente el 80 o el 90% de los Estados Unidos estaba concentrado en los Estados Unidos y de los Estados Unidos venía toda la maquinaria, venía toda la tecnología, venía gran parte de eso realmente de los agroquímicos, por ejemplo, que llegaban para tratar de mantener o para sostener esa producción con su carrera en nuevas condiciones donde ya no se podía depender únicamente de la alta fertilidad de los suelos en estos territorios. ¿Qué permite a Cuba sostener esa situación? En buena medida la alianza con la entrada en el campo socialista, la alianza con el gobierno con el cambio, pero después de esa alianza Cuba refuerza de nuevo su condición de gran potencia productora de azúcar sin la tensión pero esto con un gran costo ambiental que se puede ver reflejado en estos indicadores es decir, en cuanto al uso de fertilizantes ustedes pueden ver aquí la comparación entre Cuba, Latinoamérica y los Estados Unidos el uso de fertilizantes en Cuba es mucho mayor incluso que los Estados Unidos y desde luego sobre todo Latinoamérica en su conjunto es decir, por este carácter agroindustrial de su economía y su pareja la mecanización, es decir, era prácticamente comparable a los Estados Unidos que si nadie se podía imaginar quizás el grado de desnegración que podía tener o de desnegración que podía tener esa agricultura urbana en esos momentos y el miedo también en comparación con los demás países el se hizo un cambio en el gobierno después de que cesó ese proceso de deforestación pero fue un cambio en el caso de generar otras integraciones ambientales y esto comenzó en la década de Novena cuando cayó el campo socialista y dejó de depender de esa importación que tuvo que hacer un proceso desde luego iniciaron el proceso de reconversión de su economía y de su agricultura para producir alimentos básicos a la laboración desde luego la economía urbana la agricultura urbana no es capaz de abastecer los agricultores por razones históricas por razones de diferentes tipos como no venía el caso pero realmente esto provocó que la industria urbana finalmente se quedara prácticamente en el colapso a partir de esa caída de ese cierre de entrada de los insumos de combustibles, de fertilizantes, de tractores o sea, esa economía urbana no se pudiera mantener sin esa dependencia respecto al exterior ya que estamos en el tema de la soberanía ambiental es lo que es tan importante hoy en día para el discurso ambiental y en este momento finalmente el gobierno cubano decreta en el Ministerio de la Industria Azucarera el cierre de la mitad de la fábrica azucarera que estaba en producción en esos momentos y ya cubran el producto insignificante porque todavía la industria azucarera mantiene cierta importancia en el producto insignificante a nivel mundial ¿cuál es la visión? si comparamos con eso como ocurriendo en la historia de Cuba durante un siglo durante dos siglos con lo que estamos viendo ahora en Brasil y los otros territorios de Latinoamérica con lo que estamos viendo de toda la base del etanol realmente Cuba ahora pasa a la historia como pasó antes las antiguas menores como gran productor mundial de azucar y eso tiene seguras implicaciones para la economía para la sociedad cubana primero que la tuvo a cada local y ahora que la tiene a cada nacional es decir, yo creo que aquí existe un libro muy famoso, conocido en frases que se llaman ciudades mortas ¿no? es decir, de cuáles son las consecuencias muchas veces que vienen para los territorios para determinadas localidades para el paso de este tipo de especialización en determinadas producciones que eso y además para la comparación histórica también es interesante ver las implicaciones que tienen de aportar a cada valoración del espacio es decir, no los mismos casos y también a las estructuras políticas en fin, a muchos factores no los mismos casos de Cuba que el caso de Brasil que tiene un mercado interno muy importante en un país más grande es decir, todas estas cuestiones deben ser elementos para la comparación muy importante para cada una de estas experiencias históricas pero realmente pienso que el caso de Cuba es uno de los casos más emblemáticos que son procesos de especialización en gran escala y aquí casi estoy al terminar es decir, hoy hablamos mucho que es el desarrollo sostenible ¿no? es decir, es un término más bien contradictorio en sí mismo ¿no? hay un desarrollo que significa el progreso una marcha hacia adelante como se diga hacia adelante y que al mismo tiempo sea sostenible si uno lo arruga todo ese proceso de lucha por él en Cuba puede decir que en muchos casos fue un proceso sí de desarrollo muy intenso pero a la larga en muchos de sus territorios locales no fue sostenible y por eso por ejemplo este fue la primera estación del ferrocarril en Cuba en 1837 es decir, no solo si uno hace una historia nacionalista no puede decir en efecto Cuba fue el primer país en tener ferrocarril pero si lo miramos en la larga duración quizás lo más interesante sea que el primer ferrocarril en Cuba ese primer ferrocarril prácticamente dos años después funciona igual que cuando se fundó si quizás no se entiende a mí la idea por lo que la estoy diciendo en español creo que esto nos hace pensar en cuáles son las consecuencias a largo plazo muchas veces de todos esos procesos de desarrollo intenso de los territorios pero que no tienen continuidad en el tiempo y este es el sistema de comunicación el sistema de comunicación que usan esos ferrocarriles actualmente es decir, no tiene nada que ver con el desarrollo del del de la ferrovilla de la máquina adaptada del ferro ¿no? en la actualidad en el mundo y los trenes supersónicos no todo lo muestran es decir, en muchos de estos lugares esas primeras estaciones funcionan prácticamente en un ambiente y de nuevo tengo una explicación porque si hoy Cuba tiene un sistema de protección de la naturaleza de protección de la diversidad bastante combinado realmente son las zonas que quedaron malignadas de todo ese proceso de crecimiento y el gran red ambiental que tuvo es recuperar las condiciones de efectividad de los suelos por ejemplo y otros factores que son menos visibles sin que no tienen que ver con la presencia de áreas pequeñas áreas que quedaron que quedaron de esa naturaleza cubana sino de tratar de restituir en alguna de las condiciones que existían previo a la evolución previo a la expansión de la industria azucarera y desde luego muchas historias colaterales porque por ejemplo esto es el principal manglar eh en el pantalano ¿manglar? ¿eh? ¿manglar? de de todo el Cali actualmente estuvo impedido desaparecer precisamente por las concepciones que existían en la época con respecto a las relaciones con lo que son los los manglares eh eh en la actualidad es decir que también es un proceso de reconsideración de transformación de la mentalidad con la que vemos a la naturaleza si la presencia de estos manglares hasta la década del 70 eh la idea era desaparecerlo desecarlo y simplemente a medida que iba avanzando el conocimiento de la economía propia de los manglares y de la protección que brinda a los ecosistemas y yo creo que lo interesante ahora es no ver esos casos puntuales sino tratar de ver cuáles han sido las consecuencias en diferencia de esta de estas grandes plantaciones en esta información del 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 territorio a partir de una poco cultivo en los procesos que tenían lugar en estos territorios yo pongo dos casos en la marca un intero real que se considera extinto aunque dice que se ha visto hace mucho tiempo en los viejos por ultima vez en esta zona de Cuba que lograron un descubro y en los Estados Unidos ha desaparecido este pequeño mamífero que se hacía en Cuba a la llegada de los europeos que fue un elemento importante y la niebla de las plantaciones de esclavos cuando se ocuparon estos territorios por la plantación y quiero terminar con un un breve un breve un breve video de 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 cinco o siete minutos espero no no dar la paciencia de ustedes con esto pero de como podemos ver en la historia muchos de los procesos y los fenómenos que tienen lugar actualmente en en Cuba o en cualquier otro territorio y esto es un fenómeno que observó un viajero norteamericano en Cuba en el año 1844 y eh el impacto que ocasionaron los ferrocarriles es decir la llegada de los ferrocarriles a esos territorios de la plantación esclavista es decir vio grandes colonias de camerejos en camino a través de toda la isla en vida sobre tierra cada primavera comienzo de las lluvias el mar en el norte del caribe y el sur de la isla ese es un fenómeno que existía en estos territorios y luego dice tanto fueron apartados por las ruedas de la motora el día anterior que los hieles de hielo se cogieron de la casa de ellos y los coches solo avanzaron lentamente es simplemente como una imagen y yo quiero ponerlo aquí como una metáfora sino una metáfora del desarrollo y del progreso y de las consecuencias que a veces tienen que primero estos parones otra especie y sin haberlo central en un tema ya digamos más de economía profunda en este caso sobre los camerejos que en mi caso particular con mi mirada hacia los problemas ambientales está en un segundo lado en comparación con los temas sociales y los temas humanos pero siempre quizás como una metáfora de lo que podemos llegar a hacer nosotros con nosotros mismos como especie gracias también a a a entonces rápidamente voy a pasar a esto para terminar con con unas las 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 In the cool of the morning, the crabs finally reach their help. They cannot be small when the sea is calm, for otherwise they were feet washed off the rocks and swept up to sea. These are land crabs, and they cannot survive in the sea. Some are nervous about entering this stadium to a world. Others ducked right in. They shake their precious cargo and they sink to the sea. This is their last image shooting with their ancestral home. This is their last image shooting with their ancestral home. The eggs hatch immediately, and the next generation starts its life in the Caribbean Sea. The sea becomes a soup of crab larvae, and a bounty of its muck of un-nummitous. Mullet sucking the eggs, but they have no real impact. The numbers are overwhelming. The sea becomes a soup of crab larvae, and a bounty of its muck of un-nummitous. Once the coastline of the infamous Bay of Pigs... ...is the wash with billions of baby crabs. Wave after wave, either the coast is full. Every day, new crabs shed their eggs into the Bay of Pigs. Once each female's lunch is empty, she heads back to the forest. It's on the return, surely, that the crabs face their greatest danger. There are millions of them in this one small area of Cuba. This animal spectacle has taken place every year to eons. Evolution has far more attitude to the crabs' brains. They know how to find the sea and how to avoid dying from heat and loss of water. But evolution cannot repair them for the modern world. They have no way to deal with traffic. Tourist taxis give the crabs a chance to escape to safety. But other traffic is less than simple. The incident tells the crabs a shade of a shelter. The result is garbage. Nothing in their four million ganges can prepare them for rushing trucks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!